¿Qué tal? Besucones, bienvenidos de una vez más a mi canal. Hoy os vengo con una vida reacción de un chico que lo suelo seguir por las redes sociales y es argentino. Creo que ha vivido, no sé mucho de su vida, pero creo que ha vivido en algunas ocasiones aquí en España y muchas veces pues le he descubierto gracias a Jorge, creo que lo diré bien, Jorge Cremades. Jorge Cremades creo que es un humorista que tenemos aquí en España. También lo sigo, seguirlo porque hace muchísima gracia este hombre. Simplemente pues hace vídeos de chistes y cosas así típicas. A veces ha tenido un poco de polémica porque ha tocado un tema delicado, si se puede llegar a entender. Pero bueno, el humor es un humor y ya está. Este chico se llama, que tengo aquí la chuleta, Joaquín Castellano. Yo no sé si os suena. Es argentino y tiene un acento precioso. Y lo descubrí pues haciendo bromas junto a Jorge Cremades, que como os he dicho, Jorge Cremades es español. Así que voy a reaccionar a un vídeo que me lo han pasado porque me dijeron, ah mira que te gusta Juangui Castellano, reacciona a este vídeo que te va a encantar porque precisamente habla de los argentinos. Y se llama, a veces la solución es un argentino. Así que bueno, voy a ver, a ver qué tal. Sí, a veces la solución es un argentino y también tener un canal de Argentina que también me ayuda a cuidarme el alma y pasármelo bien con ustedes. Tenía que decirlo. Vale, ya tengo el móvil aquí, vosotros vais a ver lo que estoy viendo. Y empieza el vídeo de Joaquín Castellano. Ahora. A veces la mejor solución es un argentino. Chicos, al final no puede ser. Necesitaríamos a alguien que sepa de... ¿Y aquí estás Jorge Cremades? No conozco a alguien. Ok. ¿Cómo puede ser que haya una persona en el mundo que sepa de arquitectura, psicología y medicina? Porque... Es argentino. Es argentino. ¡Qué, pare, ye! ¿Qué hacen los pibes? Me diagnosticaron tierna. Eso que tiene la pijama grande que la pierna. Tengo muchas pesadillas. Eso es un tramo infantil provocado por tu viejo. Tengo un problema en hacerlo explorar. Corazo, aquí tienes tu retrato. Y un cuatro. ¡Abra y se va! Es un crack. Sí, sí, un momento, un momento. Chicos, ¿os importa que venga mi amigo? No, que venga, sí. Es argentino. Es argentino. La pasión del fútbol, por favor. ¿Qué mierda? ¿Se puede romper? ¡Claro, guacho! ¡Pasada! ¡Colado! ¿Y vosotros del Barça? ¡Vamos! ¡La puta madre! Mejor dejar a los que saben. A ver, chicos, ¿esto cómo va? Chicos, chicos, dejar a mi colado porque... Es argentino. ¡El alzado, papá! Déjenmelo a mi, papá. El alzado siempre con su vasito de vino. Gracias, carajo. Esto le da vuelta y vuelta. Ahí estamos, negro. ¿Lochinchu? ¿Dónde están, Lochinchu? Pregunta qué es lo de favor. ¿Lochinchu qué es? ¡Ven! ¡Ay, el alzado! ¡Oh! ¡Qué rico! Un aplauso para el alzado. Lo tengo que decir, yo, carajo, no entiendo nada. Vale, venga, ahora te veo. ¿Qué pasa? ¿Qué viene? Nada, que va a venir un amigo. Pero no quiero ni que hables ni que le vienes a los ojos, ¿vale? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Y cómo no te va a enamorar? Es argentino. ¡Uy, Jorge no me dijo que eras tan de lobo y que el pelo que tienes y los ojos... Es que los argentinos, ¿sabéis, pira, 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 pira bien a una mujer? Es una obra re linda, te va a encantar, es un tipo de teatro alternativo, bueno, diferente, pero te va a cantar. Sí, caigo el mes, sí, caigo el mes, sí, caigo el mes, sí, caigo el mes. Sino que tiene el acento que a mí me gusta. O sea, no me pueden gustar todo tipo de acentos, pero siempre tengo algún tipo de argentino que me gusta más que otro. Y os voy a preguntar si, como argentinos, que la gran mayoría me estáis mirando, el tipo de argentino que tiene Joaquín Castellano, ¿qué tipo de acento es? ¿De qué provincia es? ¿En dónde? ¿Qué parte de Argentina? Porque porteño creo que no es, o quizás sí, otra vez me va a aprender el estilo porteño, pero es así. He mirado varios vídeos que sale él con Jorge Cremades, pero nunca he mirado vídeos de él como argentino, que sea el tema de sus vídeos. Por eso es la primera vez que lo hago, y es la primera vez que hago la vida de reacción, obviamente. Y me gusta porque se mezcla lo mío, que es un español diciendo, porque es argentino, dice el español. Y claro, luego sale el argentino y ves en toda su naturaleza qué hace un argentino. Pues se muestra, obviamente, un poco exagerado, pero ahí está la gracia del humor, que se muestra que los argentinos sois muy abiertos, que lo solucionáis todo, que tenéis buena autoestima y que estáis como abiertos. Siempre tenéis la faceta, supongo, o menos, es lo que enseña Joaquín, de siempre estar con optimismo todo el rato. Y lo solucionáis todo. Y la solución es un argentino, porque es argentino. Me gusta mucho que se hayan juntado ellos dos. Estos vídeos creo que hace ya tiempo que los subieron, no sé si ahora actualmente lo hacen, tampoco, no estoy muy propensa a mirar los vídeos de Jorge Cremado, fue una época que lo miré. Pero bueno, que si hay un argentino, pues adorna obviamente los vídeos y ayuda a aportar más de nacionalidad de otros países. Pero bueno, a mí me encantó y seguramente voy a reaccionar más cosas de Joaquín Castellano. Y nada chicos, espero que os haya gustado y también podéis seguir a estos dos fanáticos del humor, que siempre vienen bien para los días que estás un poco de bajón y triste. Siempre te sacan alguna sonrisa, eso seguro. Así que nos vemos en próximos vídeos. Dadle like, compartidlo con vuestros amigos si os ha gustado. Nos vemos pronto. Adiós. Bueno, todavía no te has suscrito a mi canal, te dejo por aquí para que te suscribas, por aquí más sugerencias de mis vídeos y por aquí mis redes sociales. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos pronto. Muchísimos besos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!